Hacemos una armonización con los pulsar, donde con la onda binaural, esa nos ayuda a desbloquear completamente cualquier energía de bajo astral, o cualquier energía de baja vibración. Y al finalizar, pues ya hacemos otro escaneo para validar que todo haya quedado bien. Soy Adrián Sugarazo, soy mentor corporativo multidimensional y maestro en sanación en Tejano. Me encargo de toda esta parte del programa Wellness Corporativo, de Bienestar Corporativo en Bioteles, para mejorar el entorno, el sitio de trabajo, de que se genere un ambiente genial, estable, saludable y sano emocionalmente. Y ya quedó liberado, quedó desbloqueado la parte izquierda y vamos a validar la espalda. Increíble para mí el poder ayudar a transformar la idea de las condiciones. El poder ayudar a cambiar las falsas creencias. Ver, de verdad, esa transformación, ver que quieren cambiar y que lo logran, que lo hacen a través de las visitas, a través de las ocasiones, es increíble. Y más también ver que el entorno colaborativo empieza también a transformarse en algo muy, muy saludable emocionalmente. Esa es mi mayor satisfacción, es lo máximo que puedo yo. Sentir, sentir y tener.